correr ok, tranquilo, bien ya comiste, no? ya ok, tranquilo, bien bien, bien demonio de desespero repite demonio de desespero y de ansiedad y afines yo ustedes no los quiero no los acepto renuncio a todos ustedes yo le perteneco a Jesucristo fui comprada preso de sangre yo no tengo ningún derecho legal ni poder ni autoridad sobre mí Satanás, tú estás derrotado ok, bien, cierra los ojos, por favor ok, desespero desespero tiene que ir a desespero tengo a desespero desespero no, tranquilo, yo voy a ir a poder немного, tranquilo desespero desespero tu no respondas la verdad yo te voy a ir a hablar la verdad la verdad le voy a ir a desespero ansiedad desespero 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 tienes que ir a desespero tú no te puede quitar en este hombre Tú cierra los ojos No puedo cerrar No puedo cerrar Ok, desespero Tienes que irte a tu desespero Desespero Tú sabes que este hombre le pertenece a Jesucristo Y tú has sido perdonado Tú no te puedes quedar en él Tú sabes la verdad Así que te comando que en el nombre de Jesús Te va de él para siempre Te va para siempre ¿Está claro eso? Creo que tú no entiendes ¿Está claro eso? Tú cruces bien la palabra de Dios Tú tienes que dejar este hombre para siempre No tienes ninguna opción No tienes ningún poder de tu desespero De este hombre Desocupalo en el nombre de Jesucristo Para siempre fuera de él Para fuera de él Fuera para siempre Fuera Fuera para siempre en el nombre de Jesús Fuera para siempre Te arranco de ahí en el nombre de Jesús Y te envío para adentro A ver inmediatamente en el nombre de Jesús Este hombre es propiedad privada Tú no tienes ningún poder de tu desespero De este hombre Tú has sido perdonado Fuera para siempre en el nombre de Jesús Desocupalo 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 Tienes ningún poder Jesús a ustedes Lo derrotó una prueba de Calvario Y te va a ser perdonado Tú tienes tú Tienes un pobrito A sobre este hombre De una muerte de al para siempre El nombre de su padre Del siempre Muerte de al para siempre Mierda para siempre Desespero ansiedad Para siempre El nombre de Jesús Te arranco de ahí fuera Fuera Para siempre Fuera Fuera Enseguido Rápido Rápido Nunca me voy a entrar Este hombre El nombre de Jesús Atado Fuera para siempre Fuera para siempre De ahí Número de Jesús Para siempre Fuera Desocupalo 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 Para siempre Tú eres libre Tú eres libre Es libre Es libre Están de un engaño 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 Mentira Para siempre Este hombre es libre Es libre Por la sangre De Jesús Lo compró No es probable De vivir Por la sangre De Cristo No puedes Que no tienes Ningún poder Ningún Todas sobre este hombre Ya No tienes No tienes Ya Fuera para siempre El nombre de Jesús Para siempre Todos se van de ahí Se dan engaño Y se va para siempre Muerte para siempre Esto es libre Es libre Es libre A peso de sangre Que Jesús lo compró Fuera para siempre De ahí Todo Todo Todos Engaño Te vas para siempre El nombre de Jesús Mentira Te vas para siempre De ahí Te arranco El nombre de Jesús Para siempre Te arranco Ahí Te desarraigo Y te veo Fuera para siempre El nombre de Jesús Para siempre Fuera para siempre De ahí Esto es libre Todo el mundo que ha entrado De muerte Familiares Amigos que han entrado Se van de En el nombre de Jesús Para siempre Esto es para siempre De ahí Para siempre Lo cura Te va para siempre El nombre de Jesús Queda libre ahora Esto es libre ahora Este hombre es libre La sangre La sangre de Jesús Es suficiente Este hombre Te va a quedar libre Ahora Es libre Fuera para siempre De ahí Este hombre es libre En tu nombre De ser libre Este hombre Te va a quedar libre En tu nombre Jesús Te va a quedar libre En tu nombre De Jesús Te va a quedar libre 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 ¿Ok hermano? ¿Cómo estás? Ya te vas ¿Para dónde? Para mi casa ¿Cuál es tu casa? De Jesús Un banco Ok Soy de Jesucristo Soy de Jesucristo La sangre de Jesús Me compró La sangre de Jesús Me compró Ok bien A ver los ojos Vamos a esperar ¿Cómo estás? Bien Ok Bueno Dicho hermano Sigue ahí Practicado todo ¿Qué? Hermana que Me le gusta Cuando llegará A usar un libro Esta gente Y después Después Para todo cuadra Para que Para que le repitan El asunto Allá Seguen Claro Que se pasa ¿Cuándo va usted? ¿Dónde yo? El domingo Nosotros vamos El domingo Yo con mi hermano Y yo Vamos el domingo No sé ¿Cuándo va usted? Me gusta Que se encierra Un libro Para que Estas personas Allá Pintamos La lama En 10 septiembre Ya Hermana Yo para usted Oré ya Yo para usted Oré Yo para usted Oré ya Para que Ella Guerra Ya Para que Puedan Guerra Ya Yo para No sé Bueno Yo te bendiga No Ok Sí que sí Ok Firma Ok Tú eres de Cristo Ok hermano Yo te bendiga Ok hermano Bendiciones ahí Mejor ¿Va mejor? Sí Gracias Bueno Bendiciones ahí Sigan Tenga Firmando Está bien Hermano Ok Guerra Siempre ahí